de Hemet en California respondió con sus instintos tanto de rescatista como de papá luego de que su propio hijo de un añito de edad se lanzó a la alberca o piscina de su casa sin su chaleco salvavidas y este video muestra como el niño se quita el chaleco y se mete a la alberca. Ay Dios mío, el padre que estaba con su hija de cuatro añitos salta al rescate al ver que el niño estaba sumergido y afortunadamente logra salvarlo en cuestión de segundos. Y para conversar un poco más acerca de los peligros de las piscinas y de los niños pequeños aquí en la edición digital contactamos más temprano la maestra de natación Diana Martínez, bienvenida. Diana, bienvenida a la edición digital, es un tema sin duda muy importante. ¿A partir de qué edad debería un padre de familia decir, bueno mi hijo, mi hija está lista para comenzar a tomar una clase de natación? Bueno, yo diría que es perfecto a partir del año. ¿Un año solamente? ¿Pero un año no es muy chiquito? No, para nada. No es muy pequeño y hay que aprovechar esos reflejos que traen los bebés para flotar, para las inmersiones bajo el agua. Entonces, entre más temprano se inicie, muchísimo mejor. Aquellas personas, Diana, que tienen una piscina en casa o que asisten a piscinas públicas y que son padres de familia o que están bajo el cuidado, que están teniendo bajo sus manos el cuidado de un niño. ¿Qué deben de tener en cuenta para evitar justamente este tipo de tragedias? Bueno, es muy importante tener en cuenta, tener un fence o una seguridad alrededor de la piscina porque claramente hay ocasiones donde un pequeño descuido va a marcar la tragedia o el momento que no estamos buscando. Entonces, siempre la seguridad y que el sistema de seguridad para acceder a la piscina sea seguro. Una importante recomendación de parte de esta maestra de natación y es que en Estados Unidos se reporta que cada año más de mil niños pierden la vida cuando caen de forma accidental en una alberca. Bien decía esta experta, Pau, que muchas veces vamos a una fiesta y estamos todos pendientes de los niños, pero conversamos tú y yo y aquí puede estar mi hijo cayendo en una alberca y no nos damos cuenta. Un segundo se necesita para que un niño caiga en una alberca y que los papás o quienes estén a cargo de su cuidado no se den cuenta, por eso es importantísimo, conviéndese a ella, poner una especie de cerca o de red alrededor de estas piscinas o albercas. Incluso, aunque sean bajitas, por más bajitas que sean, no se necesita mucha agua para que un niño de dos, tres años caiga de boca, de frente y se pueda ahogar. Así que hay que tener mucho cuidado, sobre todo ahora que arranca el verano. Exactamente, hasta hemos visto casos de niños que en la bañera del baño de su casa la mamá se va a tomar una llamada y cuando regresa su niño en una o dos pulgadas de agua cayó y pierde la vida, así que mucho cuidado. No tienen la habilidad de voltearse, tampoco tienen la habilidad de flotar, si es que no tienen.